vehículo por carretera, vale, le veo va hacia la iglesia se paran la iglesia, bajan dos con las mirillas te arreglas, más o menos ahora la que llevo está bien, tú llevas una por cuatro, ¿no? sí se han metido en la iglesia pasa que no quiero dispararle porque tienen ventaja de posición cuando se siga cerrando la zona ahora no sé si les puedo pinchar las ruedas no se enteran porque están dentro no deberían de enterarse ahora, mira, le he pinchado la rueda, ¿lo ves? ¿tienes mirilla? ¿tienes mirilla? no, no, no tiene mirilla pues le he pinchado la rueda del coche no se han enterado míralos sí, 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 que vas a llegar muy lejos te van a cagar en el espinete no, 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 no no, no